Bueno ahorita, ¿quiénes son los que van? ¿Quiénes son los siguientes? Yo creo que viene False Wolf y Ed. False Wolf y Ed. False Wolf, recordame, yo sé que usa Palutena. Palutena. Palu y la Palu Roja. Sí, yo no creo que vaya a tirar a los demás. Además, Palu se supone que tiene un buen matchup contra Game & Watch. Mira, según las estadísticas, la última vez que jugaron fue en el 2020 y fue en Smash Plaza. No habíamos vuelto a ver a False Wolf por aquí en algunos de estos torneos contra Ed. Ed, y tuvo un win en Smash King. Sí, cabe recalcar que este fue antes del Power Up de Ed. Sí. Esto fue en Smash Plaza, creo que, o sea, sí fue en pandemia, pero Ed no estaba en esa racha de estar ganando todos los torneos aún. Así que vamos a ver, esta es la venganza de Ed. La venganza de Ed. Esta es la venganza de Ed, sí es cierto. En Redemption Arc. O tal vez volvemos a ver que se repite la historia. A ver, vemos a el False Wolf, a la palutena de False Wolf, realmente mantener esa dominancia. Hay que ver qué nos depara este juego ahorita. Sí, porque bueno, básicamente están uno a uno. Lo que va en la historia de Zed, uno a uno van. Porque uno la ganó False Wolf y otro la ganó Ed. Sí. Pero bueno, entonces comenzamos este Neutral. Ed, como siempre, bien agresivo, manteniendo False Wolf justo en el Edge. No lo deja entrar. Muy buenas opciones. Con el Neutral B. Ok, muy bien, muy bien. Hola, Chino. Chino. El botón, Chino. Creo que el juego de nosotros está mejor, dije Chino. Dice que prefiere ver a la Kana. Bueno, bueno, aquí estamos viendo que Ed, como igual, 100% agresividad desde que comienza el juego. Ya vamos con 161. Eso es confirm. No sé, la verdad, pero... Esa conversión no sé. Sí, pero bastante buena, de igual manera. Sí, o sea... Un Neutral B al Fair ahí, logró conectarle, quitándole el Stock. Ya lo tiene en el mismo porcentaje. O sea, tiene casi una Stock completa de ventaja. Exacto. O sea, ahí estamos viendo, pues, solo ha pasado... Creo que un minuto había pasado. Ya, lo puede tener así para siempre. El True Frame. Uy, buen mix-up de parte de la Palutena de False Wolf. Muy buen Down Smash. Suficiente. Bueno, qué buena idea de parte de False Wolf no ganarse de un solo en el Edge, porque había perdido la invisibilidad. Sí, y ya se está dando cuenta que, o sea, con ese Dash Attack que tiene bastantes frames activos, puede realmente cubrir muy bien el True Frame del Up y de Palutena. Eso es cierto. Bueno, bueno, yo quiero dar mi granito de arena a este juego. Ajá. ¿Vos qué has usado a Palutena? ¿Qué tal sentís la pelea? Pues... Chrome lo he usado, por cierto. Chrome Secundary y Palut. ¿Lo usó un waifus only? Un waifus only. El torneo de solo waifus. Pues fíjate que definitivamente siento que me va mejor contra el Game & Watch de Ed con Palut. Creo que en general más bien es buena, macho, para Palut. Solo que Game & Watch tiene su gimmick siempre, ¿me entiendes? Que vos tenés que aprender a jugarle. Pero no se siente malo, completamente, la verdad. Muy buen si hace la parte de Ed. Solo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! La onomatopeia es lo que pasa es que primero le cachó el fuego en la pocket. Ah, en la pocket. Y luego cuando le hace el read con el counter, se la lee Ed y va al otro... ¡Uy! Le sale el 9. De lo que lleva Ed jugando Surita, le dan... O sea, no con Falcworth, sino que con Dante también. Este es el segundo 9 que le sale. Estadísticas de Ringer. Estadísticas de Ringer. Patrocinadas por Dr. Kevin Nuna. No, y es bueno también. O sea, el 9 de Game & Watch... O sea, hasta uno como espectador se siente... O sea, se siente bien que un Game & Watch pegue un 9. Porque es un hit que es... Es un hit completamente random y ese Upsmatch fue lo suficiente para agarrarle la primera... Bueno, el primer juego a Falcworth. ¡Ey! ¡No me sale Falcworth! Ahí hubo... Fíjate que tengo que ir a producción en un segundo. ¿Me permite? Dale, dale. Tranqui, tranqui. No te preocupes. Hay que solución. Hay que pulir los últimos detallitos. Ahí está Falcworth. Aquí tenemos a Falcworth. Este es Falcworth. Para los que no sabían, es el mismo Lutena. Sí, es de Seiba. Nos viene a visitar para... O sea, logró clasificar para el Summit. Hay muchas personas aquí realmente. Bueno, están los 20 mejores jugadores de todo Honduras. Entonces, pero la mayoría que están aquí en este Summit... Creo que son de San Pedro, ¿verdad? Sí, hay más de San Pedro, sí. 12 son, si no me equivoco. Y de ahí son 3 de Seiba, creo, y 4 de Tegus y el invitado. Y el invitado oficial, que en este caso, para los que no saben, fue DKM. A votación del pueblo, por así decirlo. Sí. Fue el ganador. Bueno, aunque en primer y segundo lugar estaba bien cerca, porque si me lo recuerdo, creo que era Turco también, T-90. Sí, estuvieron bastante cerca ahí las votaciones, pero al final terminó ganando DKM. Vemos que en este juego, o sea... ¡Uy! Buenísima reacción de parte de Ed. Un buen bucket al side-by de Palutena y logra tirárselo básicamente instantáneamente. Y he estado viendo que normalmente, o sea, todo el juego, el meta de Palutena, una de las opciones que tiene para hacer ledge-trapping o estar haciendo ledge-trump es el side-by. El side-by a su distancia, pero eso es algo que... ¡Qué buen read de salto de parte de Palutena! Ese off-smatch es criminal de parte de Palutena, realmente. ¡Tercer nueve! Definitivamente que hace algo, él hace algo. No puede ser que siempre le salgan nueve. Pero como dices, la tercera es la vencida. Este es el tercer nueve y lo pega. Sí, te lo juro. O sea, yo no sé qué hace Ed, pero definitivamente que tiene que tener algo porque le salen demasiados nueve. Y siempre en situaciones... Menos esperadas. Y son clutch. O sea, literalmente, le quitó la ventaja que pudo haber tenido Passwolf en este match de un solo. Y solo en cuestión de segundos. Sí, exactamente. Y bueno, como decía, el off-smatch de Palutena, o sea, el hitbox es bastante amplio. Y no solamente eso, queda activo por bastante tiempo también. Cubre salto, cubre el dash-in y queda activo bastante tiempo, inclusive. O sea, es muy, muy bueno. Claro que tiene sus frames de lag ahí al final, pero en general es una habilidad, una opción bastante buena. Buenas, buenas. Bueno, buenas. Regresó a los problemas técnicos, ya. Ya está. No, si miráis, está Passwolf bien bonito ahí arriba. Pero te voy a decir que una de las cosas que tal vez tiene Palu bueno, Downtown, de parte de la Palutena ahí, con una ventaja podemos ver. Vamos a ver si Ed no se la quita con un nueve de un solo ahorita. Pero, como te decía, una de las ventajas que tiene Palutena es que es bien rápida para poder castigar. Entonces, tal vez por eso es que le puede ir bien contra él. Me parece un mejor stage para Palutena. Al menos cuando yo juego contra una Palutena en Small Battlefield, dejó otra historia, porque los strings los puede hacer mucho más tranquilos. La persecución, cuando ahorita que cayó en stage, por ejemplo, la persecución es mucho más fluida. Uy, pero Ed, vos sabes, Ed también se activa. Esto puede ser malo para Passwolf, tratando de terminar todo con ese downer, una opción bastante arriesgada. Pero Ed... Sí, pero como te digo, Ed también se activa. No es de los que va perdiendo por un stock y sabes que pierde. No, definitivamente. Muy buen rit. Es buenísimo, la verdad. No sé qué lo hizo pensar que iba a ser ese rit, pero bueno. Ed, como ustedes han dicho, Ed, la experiencia que tiene es de tanto tiempo de estar jugando Smash, porque no solamente de The Ultimate. O sea, tanta variedad de personajes que él también usa, porque él ha usado bastante variedad. Y sigue usando la variedad de oponentes durante todo el tiempo que ha estado jugando, la variedad de eventos que él ha ido todos los torneos. Eso es algo que me imagino que le ha ayudado como a captar patrones o algo en específico de algún oponente. Que se le facilita a Ed analizar a un oponente de tanto tiempo que tiene que estar jugando, toda la experiencia. Es que... Eso ya es peligroso. No escucho, acaba. Que buena de parte de Ed, le retomó, le retomó el juego. Sí, o sea, y bueno, en la última stock es como el bread and butter de Game on Watch. Burry, a forward smash. Es como, no te tiene que faltar ese string. Sí, no, definitivamente. Es como, o sea, es el más safe, porque de igual manera, cuando se activa el Burry, el oponente, si es suficientemente rápido, puede machar, puede desafarse. Venía aquí. No le aguanta un up smash. Tal vez el oponente se sale, entonces... Venga, un segundo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Pues mira, estábamos viendo los resultados y aparentemente ustedes solamente habían jugado dos veces desde el 2020 y la otra fue el 2019. Sí, o lo habíamos jugado dos veces, la verdad. Ay, ¿qué tal sentís el matchup con Palutena contra el Watcho? La verdad, yo siento que lo ganas Palutena, o lo que la jugué mal ahí, me precipité y pues hice un error. Ah, tranqui, es más chance. Lo que llegué, me voy a castigar un error y te fuiste. Fíjate que eso estábamos viendo que, o sea, en el segundo juego lo jugaste mucho mejor, tenías una buena ventaja, pero creo que cuando lo sacaste offstage te precipitaste un poco ya. Sí, sí, cierto. Hice un error también, que en vez de hacerle, de hacerle fuego, le hice Downer y entonces ahí aprovechó para agarrarme y no podía hacer nada. Sí, 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 definitivamente. Bueno, mira, me acaban de decir que vas de nuevo y vas contra Robot.